Jorge, los equipos que me voy, parcero. Uy, gordo. Rápido. Se huele más. Gordo no, gordito, mijo. Un negrito me está esperando. ¿Pasó? Huele muy feo, gordo. ¿Te muero un ratón allá adentro o qué? No, qué pena con usted, hombre, un pulgueto. Ustedes venís desde Puerto Rico y ese hermano llega. Vale, ahí viene, ahí viene. ¿Qué un negrito? Qué gordito. ¿Qué le pasa? ¿Por qué llegó tan tarde? Deme la mano. Caballero, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, papi? Bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo así? Llega tarde y nos va a cosas. ¿Negro, estoy bien dispuesto o qué? Sí, negrito, estoy muy bien enfermo. ¿Pero chile a trabajar o no? Sí, 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 me da mucho, pero mucha gripa. Sí, muy bien dispuesto, hermano. ¿Un pulgueto bien pueda? Ese man que canta. Reggaeton, reggaeton. No, pues, para que maneja bien, que ese man viene de Puerto Rico. Ey, gordito, sé cómo va a llegar don Pulgueto. Esto es todo mal geniado, hermano. ¿Usted llega tarde, no? Está bonito. ¿Bonito? Oye, manero, qué enfermea la que me coge. No sé cómo no trae un pañuelo, un tapo de boca. No, oye. No, pal. Oye, maní, ¿qué es la que hay, chamaquito? Disculpe, disculpe. Oye, don Pulgueto, ¿y cómo le ha parecido a Medellín? Oye, papi, ya tú sabes, una ciudad muy bella, rompiendo la discoteca, papi, pero en verdad, en verdad, persigui unos olores, papi, que no vienen bien conmigo. Ya tú sabes. ¿Olores? Sí, unos olores un poco extraños, mi madre. Soy el ambientador del carro, Néstor. ¿Será lo mismo que estoy sintiendo yo? Sí, es el ambientador del carro, yo le estoy diciendo. Oye, pues, don Pulgueto, esto es un lugar muy reconocido de la ciudad. Acá es donde vamos a hacer la entrevista, ¿listo? Está bonito. No, papi, está muy bello. ¿Cómo se siente? Sí, papi, estamos activos, papi. Vamos a grabar, sí, vamos a grabar. Vamos a grabar. 5, 4, 3, 2, 1, graba. Ya tú sabes, papi, yo soy Pulgueto, es de acá, es de la isla del entretenimiento, papi. Estamos en la ciudad de Medellín, vamos a promocionar mi álbum. Uy, no, papi. ¿Qué eres tú, el del mal olor? Negro. ¿Qué pasó? Me bañé. ¿No? Le voy a decir una cosa, usted parece broteo, pero no por el físico y no por el olor. Oye, papi, yo te digo algo, ya no, yo no grabo así, papi, primero los mocos, de segundo la tos, y ya por último, papi, pones ese mal olor. Yo no te aconsejo entrevistar así, papi. No, pero un Pulgueto, no, un Pulgueto, pero cálmese, no. Es lo de lo que vaya. Un Pulgueto, venga, un Pulgueto. Yo llamo a J Balvin, yo llamo a J Balvin. ¿J Balvin? No. Si yo no nos podemos juntar. Yo soy enfermo. No, pues a lo bien, usted sí huele muy maluco ya. Hoy aprendimos cosas, vea, primero, que cuando uno esté enfermo, pues que tenga un virus o algo, debería andar con tapabocas o pañuelos y limpiarse las manos, porque no limpiarse con las manos, porque usted limpia con las manos y le da la mano a Pulgueto con raso. Y estornudándole encima, al menos taparse. ¿Cuál otra aprendemos, Negrito? Y la del baño, pues el cuidado personal del cuerpo, todo, la higiene. La higiene es muy importante. Bueno, Negrito, lo prometo. Bueno, Negrito, lo prometo.